Ustedes han visto, no, no más, acá, a mí me da indignación, se los digo a ustedes, me da indignación que un diputado como Cochola, un diputado de la República, regrese al país y un grupo, pequeñito, pero un grupo de personas y líderes políticos, aparentemente líderes políticos, lo reciban como que fuera un héroe de la República. Eso me da indignación, yo no lo había visto. Vi el video ahora porque estuvimos trabajando hasta las 3 de la mañana. Que venga un bandido que robe a la gente y que se ampare detrás de que es diputado y lo reciban como un héroe de la República, un grupito de politiqueros. Eso da indignación, son dos Venezuelas. La Venezuela que trabaja, que produce, que es honesta, que cree en el futuro y la Venezuela que cree que pueden vivir del ladronaje, de la especulación, del robo. Eso se va a acabar definitivamente. Se los digo ahorita porque me acordé que mientras ustedes están haciendo este esfuerzo por ahorrarle a la República no sé cuántos millones de dólares, por crear con su inventiva tecnológico estos productos para que nuestra fuerza aérea, nuestra visión militar se fortalezca, hay unos bandidos dedicándose a calcular el robo, el ladronaje, la especulación. Bueno, gracias. 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 Gracias.